Siempre le digo esto a la gente, si es posible vivir en una comunidad soñada, si es posible disfrutar de la naturaleza, del medio ambiente, de las comodidades que nos ofrecen estados como este. Aquí en Florida, los desarrollos de casas nuevas se están haciendo cada vez más y más pensando en la comodidad de sus habitantes con el contacto del medio ambiente. Hoy estoy en una de las comunidades más impresionantes que se están desarrollando en el centro de la Florida, se llama Everbee. Un desarrollo de más de 3200 propiedades que se van a construir aquí, a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, en el corazón de esta hermosa ciudad, vibrante, creciendo y que cada vez le ofrece a sus habitantes un lugar digno, cómodo y saludable para vivir. Si tú estás pensando en comprar una casa, mudarte, relocalizarte, yo te invito, haz clic en este video y ponte en contacto conmigo inmediatamente. Quiero mostrarte que todas estas bondades de la naturaleza que está ofreciendo Orlando, tú las podrás disfrutar con tu familia. Te espero.